Y se despiertan, pero los tres se despiertan y están dentro del cuarto en donde están, de la cocina y la madre. Pero lo ven un poquito diferente, detalles bien distintos. Les dije que ese puñeta sabía que matarlo, güey. Sí, la sopa tenía algo, güey. Y siempre como que todas las paredes están así, ondulando y se está moviendo el cuarto. Paco, búscame a la puta chinchilla que nos drogó este pendejo, güey. A la verga con esa chinchilla, la voy a traer de collar, güey. Pero Paco ya no es un perro, güey. Paco, ahorita lo estás viendo y es, en vez de un perro, es más como un gato curioso, cambió de forma y tiene patas de águila y sí, cara de gato. Aún puedo hablar con él. ¿Puedes hablar con él? Sí. Güey, qué pedo, Paco. ¿Qué te pasó, Paco? Estoy volteando. ¿Vamos? Estoy bien drogado. ¿Otra vez? Lúscame a la chinchilla porque de que nos hicieron algo, nos hicieron algo. Te ladres. Va corriendo a buscar la chinchilla y ves como va caminando, pero como va caminando por el cuarto, de repente se abre una de las puertas y entra, lo que habían visto de la figurita, entra una planta con ramas azules gigante. Ahora con la cabeza, atrapamoscas y un par de manos igual, atrapa, atrapamoscas. De atrás de ella viene una tortuga grandota, güey, también con el caparazón, pero esta vez está del tamaño de la mesa. No, mami, les dije que había que meterles al costa algo, güey. Tú es que tiraste de la verga, sí, era una gran idea, pero eres un pendejo. Sí, güey. Era una gran idea. Dos meses te cacheras, güey. Y ninguno me ayudó, güey. No, y todavía les dije, verga, cabrón, tiraste un dólar. Sí, güey. Les dije. Todavía Christopher Smith andaba echando la vida a lo que tú. Es lo que estaba robando las cosas. Tú puedes, primo. Tú puedes, primo. Entonces, ¿qué es, yo? Entonces, rompe la ventana, se rompe y entra una salamandra así caminando y se pone por arriba del techo. Para esto, empezamos el combate. Verga. La salamandra te está viendo a ti directamente. Te ve que estás ahí sentado en uno de los sillones, te paras y va caminando hacia ti. ¿Qué es lo que quieres hacer? Vamos, qué rápido, valió verga todo. Sí, güey, no manes. Pinche viejito amable y de repente huevos, güey. Puta chinchilla, eso es lo único de lo que está emputado, güey. El insulto novelero, insulto enemigo y tiene que salvar sabiduría más catorce si no toma daño y corre. ¿De 20? Va, es... Pero así insulto, tienes que tirar un insulto novelero. Nada con ese formato más pequeño que mis genitales puede intimidarme. Cuatro. Cuatro, güey, no mames. No mames, no mames. Te zurraste en los calzones. Sí, güey, pues cabrón. Soy un puto nojo, güey. Pero efectivamente sí pasa porque tiene que salvar. Entonces tú tiraste el cuatro, tiene que tirar arriba de catorce para que no le haga efecto. Ah, ok, ok. Entonces, sí, lo insultas y la salamandra te voltea a ver y como que, ay, cabrón, se agüita un chingo, se da la vuelta y se sale de la ventana. Literal se regresa hacia afuera. Bien, bien. Nada que un insulto no resuelva, güey. Pero ahora sí, la planta entró y volteó a ver a Paco y a ti y va caminando hacia ustedes. La planta lanza una de sus manos y te trata de atrapar. ¿Cuál es tu armadura? Mi armadura es de 15. 15. Uy, 19. Extiende uno de sus brazos y te prensa así entre sus dos, como agarras plantas y sientes unas espinas de la boca enterrarse en la armadura y te hace ocho puntos de daño. Ay, ya. Bájate ocho. Sientes como si te empiezan a enterrarse en vida, en vida, en vida. Como si fueran así alfileres que te están picando por todas partes, la espalda y la panza. ¿Sigues tú? Ah, ni me dieron chance de nada. Es que era iniciativa de ellos. Estoy nerviosísimo por ver este desmadre. No mames, no mames, no mames, güey. ¿Falta la tortuga o ataca a él? Falta a él. Ah, yo ataco. ¿Qué quieres hacer? Eh, me pongo muy nervioso y tanto con mi martillo como con mis pájaros intento romperle su puta madre. ¿A cuál? ¿Qué queda? ¿Queda la tortuga? La tortuga y la planta. Y la planta. Sí, y la planta está agarrando a mi carnal. Sí. Entonces la voy a mandar a la verga. A la planta. ¿Vas contra la planta corriendo con tu martillo? Sí. Tírame un de 20 con el modificador del martillo. ¡Guau! ¡Ah, no sabes lo que es el martillo de mi primo! ¡Yo lo he visto! ¡Mentiste con el primo equivocado! Prepárate para tener el masaje. ¡No! Ha, 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 ha!